No se hace vacaciones, se aprovechan, cada cual se divierte a su manera. Uno salta, uno corre y otro juega, frente al televisor muchos se quedan, pero al fin nada descansa, al dormir tengo sueño ya. Voy cesando me pongo la pajama y el sueño calladito cerca pasa. Ya empiezan a pesarme las pestañas y voy a estar durmiendo hasta mañana. Siempre al fin hay que descansar, a dormir tengo sueño ya. Hasta mañana.